Empezaremos este ejercicio con el método del 3 al 1. Ponte cómodo y cierra tus ojos. Toma una respiración profunda y al exhalar mentalmente repite y visualiza el número 3 tres veces. El nivel 3 sirve para relajamiento físico, para que aprendas a relajarte de la cabeza a los pies en pocos segundos. Para ayudarte a que aprendas a relajarte físicamente en este nivel 3, voy a dirigir tu atención a diferentes partes de tu cuerpo. Concentra tu atención en tu cráneo, en la piel que cubre tu cabeza. Sentirás una ligera vibración, una ligera sensación de calor producida por la circulación. Relaja completamente las tensiones y las presiones de los ligamentos de esta parte de tu cabeza y ponla en un estado de relajación profunda, más y más profunda cada vez. En la piel que cubre tu cabeza. Concentra tu atención en tu frente. En la piel que cubre tu frente. Sentirás una ligera vibración. Sentirás una ligera sensación de calor producida por la circulación. Relaja completamente las tensiones y las presiones de los ligamentos de esta parte de tu cabeza y ponla en un estado de relajación profunda, más y más profunda cada vez. Concentra tu atención en tus párpados. Concentra tu atención en tus párpados y en los tejidos que rodean tus ojos. Sentirás una ligera vibración. Sentirás una ligera vibración. Una ligera sensación de calor producida por la circulación. Sentirás una ligera sensación. Realiza la ligera sensación. Relaja completamente las tensiones y las presiones de los ligamentos de esta parte de tu cabeza. y ponla en un estado de relajación profunda, más y más profunda cada vez. Concentra tu atención en tu cara. En la piel que cubre tus mejillas. Sentirás una ligera vibración, una ligera sensación de calor producida por la circulación. Relaja completamente las tensiones y las presiones de los ligamentos de esta parte de tu cabeza y ponla en un estado de relajación profunda, más y más profunda cada vez. Concentra tu atención en la parte exterior de tu garganta, en la piel que cubre el área de tu garganta. Sentirás una ligera vibración, una ligera sensación de calor producida por la circulación. Relaja completamente las tensiones y las presiones de los ligamentos de esta parte de tu cuerpo y ponla en un estado de relajación profunda, más y más profunda cada vez. Concentra tu atención en la parte interior de tu garganta. Relaja todas las tensiones y las presiones de los ligamentos de esta parte de tu cuerpo y ponla en un estado de relajación profunda, más y más profunda cada vez. Relaja todas las tensiones y las presiones de tu garganta. Concéntrate en tus hombros. Relaja todas las tensiones y las presiones de tu garganta. Siente tu ropa en contacto con esta parte de tu cuerpo. Relaja todas las tensiones y las presiones de tu garganta. Siente la piel y la vibración de la piel que cubre tus hombros. Relaja todas las tensiones y las presiones de tu garganta. Relaja todas las tensiones y las presiones de los ligamentos y pon tus hombros en un estado de relajación profunda, más y más profunda cada vez. Relaja todas las tensiones y las presiones de tu garganta. Siente la piel y la vibración de la piel que cubre tu espalda. Relaja todas las tensiones y las presiones de los ligamentos y pon tu espalda en un estado de relajación profunda. Más y más profunda cada vez. Concéntrate en la parte exterior de tu pecho. Siente tu ropa en contacto con esta parte de tu cuerpo. Siente la piel y la vibración de la piel que cubre tu pecho. Relaja todas las tensiones y las presiones de los ligamentos y pon tu pecho en un estado de relajación profunda. Más y más profunda cada vez. Concéntrate en la parte interior de tu pecho. Concéntrate en la parte interior de tu pecho. Concéntrate en la parte interior de tu abdomen. Concéntrate en la parte interior de tu abdomen. Concéntrate en la parte interior de tu pecho. Siente tu ropa en contacto con esta parte de tu cuerpo. Siente la piel y la vibración de la piel que cubre tu abdomen. Siente la piel y la vibración de la piel que cubre tu abdomen. Siente tu abdomen en un estado de relajación profunda, más y más profunda cada vez. Concéntrate en la parte interior de tu abdomen. Relaja los órganos. Relaja las glándulas. Relaja todos los tejidos, incluso las células mismas. Y haz que todo funcione de una manera rítmica y muy saludable. Concéntrate en tus muslos. Siente tu ropa en contacto con esta parte de tu cuerpo. Siente la piel y la vibración de la piel que cubre tus muslos. Relaja todas las tensiones y las presiones de los ligamentos. Y pon tus muslos en un estado de relajación profunda, más y más profunda cada vez. Siente las vibraciones en los huesos dentro de tus muslos, que ya en estos momentos las podrás detectar fácilmente. Concéntrate en tus rodillas. Concéntrate en tus rodillas. Relaja todas las tensiones y las presiones de los ligamentos. Y pon tus rodillas en un estado de relajación profunda. Más y más profunda cada vez. Concéntrate en tus pantorrillas. Siente la piel y la vibración de la piel que cubre tus pantorrillas. Relaja todas las tensiones y las presiones de los ligamentos. Relaja todas las tensiones y las presiones de los ligamentos. Y pon tus pantorrillas en un estado de relajación profunda. Más y más profunda cada vez. Para entrar a un nivel mental más profundo y más saludable, Concéntrate en los dedos de tus pies. Entra a un nivel mental más profundo y más saludable. Para entrar a un nivel mental más profundo y más saludable. Para entrar a un nivel mental más profundo y más saludable. Concéntrate en las plantas de tus pies. Entra a un nivel mental más profundo y más saludable. Entra a un nivel mental más profundo y más saludable. Concéntrate en los talones de tus pies. Entra a un nivel mental más profundo y más saludable. Ahora haz que tus pies se sientan como si no fueran de tu cuerpo. Encierta a un nivel mental más profundo. Siente tus pies. Como si no fueran de tu cuerpo. Tus pies. se sienten como si no fueran de tu cuerpo. Tus pies, tobillos, pantorrillas y rodillas se sienten como si no fueran de tu cuerpo. Tus pies, tobillos, pantorrillas, rodillas, muslos, cintura, espalda, hombros, brazos y manos se sienten como si no fueran de tu cuerpo. Ya estás en un nivel mental más profundo y más saludable, más profundo que antes. Este es tu nivel 3 para relajación física. Cada vez que mentalmente repitas y visualices el número 3 varias veces, tu cuerpo se relajará completamente como estás ahora y más aún cada vez que practiques este ejercicio. Para entrar al nivel 2 de relajación mental, mentalmente repite y visualiza el número 2 tres veces. Este nivel 2 sirve para entrar a una relajación mental donde los ruidos no te distraerán. Al contrario, te ayudarán a relajar tu mente más y más. Para ayudarte a que aprendas a relajar tu mente en este nivel 2, voy a dirigir tu atención a escenas tranquilas. Visualiza cualquier escena que signifique para ti tranquilidad. Esto te ayudará a relajarte mentalmente. Un día en la playa con un tiempo agradable puede ser para ti una escena tranquila. Un día de pesca puede ser para ti una escena tranquila. Un paseo por el bosque en una hermosa tarde, cuando la brisa es perfecta. Hay sombras de árboles altos, hermosas flores multicolores, un cielo muy azul, alguna que otra nube blanca, Pájaros cantando a lo lejos. Tal vez alguno está jugando en las ramas de los árboles. Escucha a los pájaros cantando a lo lejos. Esto es relajación mental en el nivel 2, donde los ruidos no te distraerán. Para mejorar la relajación mental en este nivel 2, practica visualizando escenas tranquilas. Este es tu nivel 2 para relajación mental. Cada vez que mentalmente repitas y visualices el número 2 varias veces, tu mente se relajará como ahora. Y más aún cada vez que practiques este ejercicio. Para entrar al plano básico mental, al nivel 1, mentalmente repite y visualiza el número 1 tres veces. Ya estás en el nivel 1, el plano básico mental, que estás aprendiendo a usar para cualquier propósito que tú desees. Cuando desees entrar a niveles mentales más profundos y más saludables, para aumentar la profundidad del nivel 1, practica ejercicios de profundización contando en forma descendiente, del 25 al 1, del 50 al 1, o del 100 al 1. Cuando llegues al número 1, habrás alcanzado un nivel mental más profundo y más saludable, más profundo que antes. Tú siempre tendrás control completo y dominio absoluto sobre tus sentidos y facultades, en todos los niveles mentales, incluso en el nivel exterior consciente. En primer lugar, el mejor momento para practicar estos ejercicios de relajación y de profundización es por la mañana cuando te despiertas. Quédate en cama por lo menos 5 minutos más practicando estos ejercicios. En segundo lugar, es bueno practicar en la noche cuando ya estás listo para dormir. En tercer lugar, es bueno practicar a mediodía después de la comida o el almuerzo. Cinco minutos de práctica es bueno. Diez minutos es mejor. Quince minutos es excelente. Practicar una vez al día es bueno. Practicar dos veces es mejor. Practicar tres veces es excelente. Si tuvieses algún problema de salud, practica 15 minutos tres veces diarias y consulta a tu médico. Para ayudarte a entrar a un nivel mental más profundo y más saludable, voy a contar del 10 al 1. Según vaya descendiendo la cuenta, te sentirás centrar y entrarás a un nivel mental más profundo y más saludable. Siente entrar a un nivel mental más profundo. Ocho. Siete. Seis. Más y más profundo. Cinco. Cuatro. Tres. Más y más profundo. Dos. Uno. Ya estás en un nivel mental más profundo y más saludable. Más profundo que antes. Puedes entrar a un nivel mental más profundo y más saludable simplemente relajando tus párpados. Relájalos. Siéntelos bien relajados. Permite que esta sensación de relajamiento baje por todo tu cuerpo hasta los dedos de tus pies. Es una sensación maravillosa y muy agradable el estar profundamente relajado. Para ayudarte a entrar a un nivel mental más profundo y más saludable, voy a contar del 1 al 3 y haré un sonido con mis dedos. Entonces, te proyectarás mentalmente a tu lugar ideal de descanso. Dejaré de hablarte por un momento y cuando escuches mi voz de nuevo, una hora de tiempo habrá transcurrido en este nivel mental. Mi voz no te sorprenderá. Al escucharla tomarás una respiración profunda y entrarás a un nivel mental más profundo y más saludable. Uno, dos, tres. Proyectate mentalmente a tu lugar ideal de descanso hasta escuchar mi voz de nuevo. Relájate bien. Gracias por ver el video. Relájate. Toma una respiración profunda y entra a un nivel mental más profundo y más saludable. Relájate. La diferencia entre la mentalidad de un genio y la de una persona común es que el genio usa más de su mente y la usa de una manera especial. Tú ya estás aprendiendo a usar más de tu mente y a usarla de una manera especial. Relájate. Frases positivas para tu beneficio que te conviene repetir de vez en cuando, mientras estás en estos niveles mentales. Repite mentalmente después de mí. Mis facultades mentales aumentan cada día para servirme y servir mejor. Cada día que pasa, y en toda forma, me siento mejor, mejor y mejor. Los pensamientos positivos me traen beneficios y ventajas que yo deseo. Tengo total control y completo dominio sobre mis sentidos y facultades en este nivel mental y en cualquier otro nivel, incluso en el nivel exterior consciente. Así es y así será. Siempre mantendré mi cuerpo, mi mente y mi sistema inmune en perfecto estado de salud. Cada vez que funciones en estos niveles mentales, recibirás efectos de beneficios para tu cuerpo y para tu mente. Puedes usar estos niveles mentales para ayudar a tus seres queridos, física y mentalmente. Puedes usar estos niveles mentales para ayudar a cualquier ser humano que lo necesite, física y mentalmente. Siempre harás uso de una forma creativa y constructiva para todo lo que es positivo, honesto, puro, limpio, bueno y sano. Dentro de un momento voy a contar del 1 al 5 y haré un sonido con mis dedos. Entonces abrirás tus ojos, estarás bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mejor que antes. 1 Saliendo poco a poco Saliendo poco a poco Saliendo poco a poco Saliendo poco a poco 5. 5. Ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mejor que antes. para garantizar los resultados exitosos con estas técnicas te recomiendo que tomes el curso del método silva de vida para más información sobre clases y horarios infórmate en nuestra página web www.silvamethod.com también puedes llamar a los teléfonos 956-722-6391 o 800-545-6463 www.silvamethod.com